Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, que tengas muy bonito día, hoy te traigo un vídeo de filtraciones, si no me conoces soy tu amigo Pinceladas, fíjense algunos me estaban preguntando si sabía algo, si se venía un evento este nuevo con el premio mayor del Shell, así que bueno hice algunas investigaciones y como me gusta mantenerlos a ustedes informados de lo que está sucediendo acá les traigo algunas filtraciones de cositas que pude encontrar por allí, así que bueno ya saben que todo esto puede cambiar porque no es nada oficial todavía, tenemos que esperar que el evento inicie para poder afirmar que todo esto va a suceder en verdad, pero bueno vamos a hablar de lo que se va a venir, cuántas tareas van a hacer y les voy a mostrar más o menos un preview de algunos premios muy buenos que sé que te van a gustar. Si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante, hoy se acaba ya dentro de poco el concurso de las armas de titán, así que bueno vamos a publicar los ganadores en la pestaña de la comunidad para que ustedes estén chequeando allí quién ganó, hay un documento excel con todos los ganadores del canal de salary gaming y pinceladas así que pueden ir chequeando cuando lo publique en pestaña de comunidad bueno gente va a venir o no va a venir un shell bueno fíjense según lo que investigue si va a venir un shell posiblemente les voy a mostrar unos preview para que ustedes tengan una idea de algunos premios que van a estar en esas tareas y ojito con esto por favor no se tomen esto como algo súper súper oficial pero es lo que puede conseguir más o menos podemos ver que el nivel 12 es platino pt el 13 va a ser un arma sónica el 14 el piloto nuevo si uno de estos pilotos nuevos y el 15 va a venir con un supuesto shell qué te parece esa noticia si qué te parece esa noticia si ese piloto se llama de un thomkins hasta que no esté esto confirmado pues de verdad que no les puedo decir si va a suceder realmente pero esto lo conseguí por allí y se los quise compartir mi opinión no sé si el juego ha estado cambiando su forma de hacer las cosas fíjense que desde hace un tiempo hacia acá los robots salen nuevos salen solamente en los cofres del evento y luego de unos 67 meses porque el shell salió hace como siete meses seis meses llegan en eventos a la comunidad y después de esto llega al taller lo que yo presumo es que ya el shell próximamente va a venir al taller y bueno ya todo el mundo va a poder sacarlo si no se les olvide que este shell es muy bueno es muy buena opción pero bueno de verdad que quizás ojito quizás sea víctima de un balance más adelante porque todavía no lo han tocado si recordemos que este este piloto nuevo supuestamente va a aplicar su presión cuando el shell explota así así que está interesante esto de verdad dime tú qué piensas ya dio un poco ya dio en el tipo ya dio en el shell si tú eres alguien que juega todo pues todo todo el tiempo me imagino que ya tendrás esos premios en tu cuenta y es cuestión de subir las cosas de nivel sí bueno gente también les voy a mostrar un preview de otra cosita acá déjenme más o menos van a ser 14 actividades si esas son las moneditas eso fue también lo conseguir por allí para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ir haciendo al parecer la primera tarea va a tratar sobre solamente finalizar batallas algo súper súper fácil ni siquiera ganarlas sino finalizarlas así que bueno la primera etapa va a ser muy fácil si ustedes quieren un vídeo explicando esto porque bueno yo a veces tengo acceso a veces tengo acceso a esta información porque la busco si no es porque me la envían a mí porque soy importante no gente sino porque yo me tomo el tiempo en buscar por allí esta información y tengo acceso pues pregunto aquí y pregunto allá y bueno la idea es compartir con ustedes me parece que estos eventos así si están buenos porque te ganas un premio de verdad que eso es muy positivo para la jugabilidad para que la gente tenga con qué defenderse si lo único negativo es el tiempo de espera que son 67 meses ya se los he dicho me gustaría que el juego acomodase ese ese margen de tiempo y quizá fuese cuatro meses tres meses como pasaba antes y por qué no que salga el robot nuevo salga en un evento solo en cofres y luego salga pues en el taller me gustaría que fuese pues así mucho más fácil para que mucha gente vuelva a este juego gente que pues yo conozco y se ha ido poco a poco si bueno gente déjame en los comentarios tu opinión qué te parece esta filtración positiva negativa por acá me imagino que ustedes ya han visto eso que es como que la promoción de lo que se viene es un evento de gladiador va a estar interesante este evento presumo yo que va a estar interesante porque se vienen cosas gratis muy buenas como el shell y bueno a la gente que gasta dinero de verdad que la oportunidad de tener ese piloto nuevo va a estar interesante aunque yo les diría de verdad a mi opinión no sé si este piloto le da velocidad también pero el shell es tan lento que sin linda cano yo no lo veo muy funcional a pesar de que explote y paralice a la gente al menos que sean mapas muy pequeños muy pequeños como roma porque de verdad que el shell es muy fácil de destruir con lanzallamas y bueno la cosa se pone un poco tú sabes un poco como que que me conviene más que piensas tú tener poder al suprimir con la explosión o tener velocidad a mí me parece que la velocidad en este juego es un factor determinante y bueno realmente no sé qué habilidades puedas obtener con este piloto puede ser que nos dé una sorpresa pero si vas a poder obtener solamente eso la supresión de verdad que me parece que la velocidad a mí me parece que liga campeón es sumamente más importante ya que el juego es demasiado demasiado veloz y bueno tú pestañeas y te atacan tres cuatro enemigos y te matan muy fácil en la baliza central bueno gente ya no quiero alargar más el vídeo por allí les traigo otro vídeo de filtraciones quizás para mañana pasado mañana para que tengan allí una idea de lo que se viene con el leo de lo que se viene con los robots viejos y lo que vamos a poder obtener a futuro si esas cosas cambian para mejor me despido que la sigas pasando muy bien no se te olvide darle like y suscríbete al canal bye bye